Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será. Celebrando el Día de la Tierra, alumnos del Instituto Nacional Ernesto Flores de Ciudad del Triunfo participaron de una asamblea general donde se brindaron charlas sobre la contaminación ambiental. Generar conciencia para que analicemos y pensemos cada una de las acciones que vamos a hacer en el futuro porque el planeta está enfermo. Con carteles y pancartas que expresaban los impactos que sufre nuestro mundo por el calentamiento global los jóvenes buscaron crear conciencia en la ciudadanía de que el daño causado en un futuro puede ser irreversible. ¿Cómo destruimos el planeta y estar conscientemente de lo que estamos haciendo? La tala de árboles, incendios forestales y la simple acción de tirar basura en las carreteras son parte de la problemática que tanto afecta al medio ambiente. Basado en esto, se espera que los salvadoreños adquieran cultura y evitar estas malas prácticas. Cuidemos el planeta, que lo mantengamos limpio y no botemos basura, que lo depositen donde se debe la basura. Contribuir sobre todo a la forestación, a sembrar árboles y esta es una incentivación como para decirle al muchacho mire, estamos mal en nuestro medio ambiente, estamos mal con el clima y necesitamos mejorarlo. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.